PCR significa, en sus siglas en inglés, reacción en cadena de la polimerasa. Pues la PCR es una técnica diagnóstica. Nos permite detectar la presencia de material genético del virus, en este caso del virus SARS-CoV-2. Es muy importante una cosa, es una foto fija, es decir, una vez que pase la infección, esta técnica diagnóstica no va a permitir detectar la presencia del virus. Es muy específica, es decir, detecta concretamente este virus y lo distingue de otros virus que puedan estar evolutivamente cercanos. Además, es altamente sensible, aunque tengamos muy poquito material genético, nos dice, eh, ojo, aquí hay virus. Y además, es una técnica precoz, detecta el virus desde el inicio de la infección. La historia del descubrimiento de la PCR es tan curiosa como la propia técnica en sí, porque la descubrió el científico Caris Mullis, y según él, fue una idea rápida, tardó apenas 20 minutos en descubrir la PCR y lo hizo una noche que estaba, pues, conduciendo por la montaña de California, bajo la luz de la luna, y tuvo una inspiración. Y él dijo, ah, pues, ya tengo la solución para detectar no solo el virus SARS-CoV-2, sino una técnica que ahora mismo se utiliza, por ejemplo, en criminología, en paleontología, que es altamente utilizada. Realmente, en pocas horas podemos tener el resultado. Otra cosa es que ahora, en plena pandemia, pues, a lo mejor se tarden dos días, 48 horas, en que nos den el resultado definitivo. Pero si estuviéramos en el mismo laboratorio, y en el mismo laboratorio nos hiciésemos la prueba, en pocas horas tendríamos un resultado. Con un bastoncito que te mete por la nariz, que parece tan incómodo. Bien, esa es la técnica de PCR. Ahí nos están cogiendo una muestra, la van a llevar al laboratorio, van a separar esa muestra del material genético del virus, y van a iniciar todo el proceso de la PCR para hacernos el diagnóstico. Sin embargo, cuando nos toman una gotita de sangre, o otras veces los análisis de sangre que estamos viendo, son para detectar que tenemos anticuerpos. Significa que hemos estado expuestos a la infección del virus SARS-CoV-2 y que hemos generado, nuestro sistema inmunológico ha generado anticuerpos frente a él.